Colerara, ya cede Eliseo, es Melkor finalmente, finalmente quien toma la decisión de ponerse primero, lo hace con fuerza, rompe la carrera, está corriendo de verdad con mucha potencia, se va Melkor, detrás Colerara, vemos como tanto Madrugar como Pendenciero eligen los carriles exteriores, no quieren tocar los carriles interiores más castigados por el agua, supuestamente más pesados, se van por fuera y ahí continúa Melkor el número 4 en primera posición. En segundo el número 5 de Colerara, la tercera plaza es para el número 2 de Pendenciero, en cuarto lugar el número 1 de Madrugar y cierra el grupo de participantes, el número 6 de Eliseo, a la mitad de la curva del pardo se va, la escapada puede ser buena, la escapada de Melkor y Colerara, unos 6 cuerpos detrás, quiere venir Pendenciero, también Madrugar y Eliseo, ya va siendo movido Madrugar, más incómodo en la hierba que en la arena, y ahí tenemos a Melkor que desemboca la recta final en primera posición, trae caballo, parece fácil, mira para atrás, Santi Martín, Melkor primero, segundo Colerara, aguanta Melkor, se defiende, le ataca Colerara, Melkor primero por los palos, Colerara por la calle 2, poco a poco le va animando la desventaja, pero todavía aguanta primero Melkor, Colerara se pone casi a la par, Melkor primero, segundo Colerara, Colerara pasa ahora a la primera posición, se defiende, repele el ataque, pero no, pasa al frente Colerara, se va por la victoria Colerara, Gana Colerara, segundo Melkor, tercero Pendenciero, y en cuarto lugar, el número uno de Madrugar, ganó Colerara, rompiendo pronósticos, pero a favor de la pista, como decíamos, si hubiese sido una arena, quizá hubiese sido otra la carrera, nunca lo sabremos, pero al pasarse a la hierba, decíamos que si iba a ser de las menos perjudicadas, lo ha demostrado, y Colerara, con la monta de Julián Grosiam, da el triunfo a la cuadra de los toneles, y al preparador Paquito Rodríguez, a favor de peso, 53,5 kilos, eran 9 kilos, respecto al número uno y número dos, 9 kilos a su favor, y esa diferencia de peso, sobre todo en días como hoy, que la pista está pesada, se nota aún mucho más, se han escapado Melkor y Colerara, era buena la escapada, y los dos se han jugado el triunfo, y los rematadores les ha costado un mundo, no es fácil hoy rematar con la pista pesada, y ahí vemos como Colerara finalmente se impone tres cuerpos por delante del número cuatro de Melkor, tercero el número dos Pendenciero, y cuarto ya fuera de imagen casi, ahí tenemos, entra Madrugar, Madrugar, que ha pasado de ser favorito, en la pista de arena, como se iba a celebrar la carrera, a llegar cuarto, y lejísimos del primero en la pista de hierba, para que vean lo que cambia, de una superficie a otra, y es fácilmente explicable, hay gente que no lo entiende, pues igual que vemos a tenistas, que son el mejor en arena, y luego en hierba, no están entre los 50 mejores del mundo, y cuál es la diferencia, si el juego es el mismo, y las condiciones son las mismas, la pelota, la raqueta, y la pista, pues acoplarse a la superficie, igual que tenistas, que no van en arena, y si en hierba, los caballos lo mismo, ahí tenemos, Colerara de nuevo, entrando Triunfal, ganó Colerara, segundo, número cuatro de Melkor, tercero Pendenciero, y cuarto, esperándole, al número uno de Madrugar, y este es el orden provisional, de llegada de la segunda carrera, el premio Nespresso, ganó el número cinco, Colerara, con la monta de Julián Grosiam, segundo, el número cuatro, Melkor, con Santi Martín, tercero, el dos, Pendenciero, con Jeremy Krogbiel, y en cuarto lugar, el número uno, Madrugar, con Backlash Janacek.